Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en este espacio, Zona Cero Elecciones 2021. El día de hoy me acompaña un ciudadano empresario muy conocido de Bogotá, Nizcali, que bueno, ahora está buscando incursionar en la política y bueno, se trata de Marco Galindo. Marco, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ti, muy contento de estar aquí. Muy bien, y bueno, en este espacio vamos a estar abordando temas de interés y también a conocer a los personajes que van a estar inmersos en este proceso, que sin lugar a dudas es el más importante que se va a vivir en el país, pero también en el Estado de México, donde vamos a renovar todos los ayuntamientos, 225, y también vamos a elegir diputados locales y federales este próximo 6 de junio. Entonces, bueno, sin más, si te parece, vamos a empezar con esta entrevista. Y bueno, yo creo que la pregunta obligada es, ¿por qué y para qué estás buscando la nominación por Morena para encabezar la candidatura a la alcaldía por Bogotá y Bogotá, Nizcali? Pues muy sencillo de responderle, por el bien de Cuotitlán, Nizcali, por el bien de los que menos tienen, por el bien de esos sectores vulnerables que no han sido atendidos en Cuotitlán, Nizcali ya desde hace 47 años, y para generar un cambio, un cambio que necesita Cuotitlán, Nizcali, que no se ha dado. Sin embargo, esto no surge de la noche a la mañana. ¿Cómo es que tú empiezas a irnos cuenta en esto de la política? ¿Y qué es lo que te lleva a decir, yo quiero hacer este cambio que tú estás mencionando? Es momento de que ya los ciudadanos también ya le pongamos un alto a esas casas políticas, a esos grupos fácticos de poder que creen que Cuotitlán, Nizcali es suyo. Es muy claro que debemos nosotros de atender el llamado de las mayorías, y es muy sencillo. O estás del lado de las minorías, que hoy son los más aquí en Cuotitlán, Nizcali, y son los grupos fácticos de poder que se creen dueños de los servicios públicos, de la recolección de basura, de los insumos, del agua, y de muchos servicios que debemos de tener nosotros como ciudadanos de Cuotitlán, Nizcali, o estás del lado de las mayorías, que hoy son las minorías a la hora de atenderlas. Yo estoy del lado de esas mayorías, estoy del lado de las personas que menos tienen, estoy del lado de las personas que necesitamos el apoyo y que las autoridades nos volteen a ver. Es por eso que los ciudadanos tenemos que levantar la voz, y como un acto de responsabilidad como ciudadano de Cuotitlán, Nizcali, pues hoy me inscribí en este proceso electoral justamente para tratar de verme favorecido y sacar este proyecto adelante en favor de la gente de Cuotitlán, Nizcali. ¿Y por qué te decidiste o qué te llevó a inclinarte hacia Morena? Porque bueno, en el pasado a lo mejor se te relacionaban con otros institutos políticos, pero ahora ¿por qué Morena? Mira, ¿por qué con Morena? Pues justo y sencillamente porque Morena tiene los valores con los que yo coincido. Morena es la 4T, es apoyada a la gente que menos tiene. Es primero los pobres, y después los pobres, y después los pobres. Si nosotros nos sacamos adelante una sociedad que está marginada, una sociedad vulnerable, una sociedad con falta de oportunidades, México no va a progresar. Nosotros necesitamos atender esos sectores vulnerables. El mejor beneficio o el mayor placer está en dar y no en recibir, en servir y no en servirse. La 4T justamente en eso se encamina, en eso está enfocada a los valores de la 4T. Créeme que yo los comparto y créeme que los deberíamos de compartir todos los ciudadanos. Nosotros debemos ser responsables con los sectores más vulnerables. Sin embargo, tú bien, tú eres un empresario, sabemos de tu trayectoria, con proyectos exitosos, y se pensaría o se dudaría de que tú tuvieras esa filosofía hacia la 4T. ¿Cómo es que tú, a pesar de ser un empresario, que a lo mejor veías más por tus intereses, ¿cómo es que tú te relacionas con la 4T? ¿En qué momento dices yo quiero ayudar? Yo no me hice el ID empresario de la noche a la mañana, yo no nací en cuna de oro. A mí me hubiera encantado realmente nacer y tenerlo todo. Yo tuve una niñez difícil, tuve una vida difícil, no tuve la oportunidad de tener un padre, nos abandonó cuando teníamos dos años. Tuve una madre que tuvo que trabajar de secretaria día, tarde y noche para sacarnos adelante. Me ha tocado vivir de lado de la gente que tiene y me ha tocado también vivir de lado de la gente que no tiene. Entonces, esa mezcla justamente te genera una riqueza espiritual, una riqueza mental, en la que ese contacto que tienes con la realidad que vivimos justamente en nuestro país, te hace crear conciencia y ponerte de uno o de otro lado. Yo he decidido ponerme en medio, pero siempre apoyando a los que menos tienen. Sí, eres empresario, sí eres inversionista, pero también generas, te repito, empleos, también pagas impuestos. Y cada vez que va creciendo tu empresa, pues vas generando mayor bienestar social. Y he decidido yo como director general de Grupo Empresarial Galindo, crear una conciencia social y siempre un apoyo y una fundación que apoya siempre a los que menos tienen. Hemos apoyado a lo largo de muchos años a los sectores más vulnerables, no desde hoy. La gente que me conoce sabe que he sido presidente del Club Rotario, presidente de diferentes asociaciones empresariales, de diferentes asociaciones ciudadanas. Y siempre me he enfocado más en la ayuda y en el apoyo social. Pues muy interesante lo que comentas y bueno, tocas un tema importante. Ya has estado en contacto con la ciudadanía, sabes de las necesidades, las has vivido en carne propia. Y bueno, en estos recorridos, en esta cercanía que has tenido con la ciudadanía, ¿cuáles son esas necesidades y esa problemática que tú has detectado que tiene en particular Cotitlán y Scali? Los problemas de Cotitlán y Scali están creciendo. ¿Y por qué? Pues porque los malos gobiernos nos generaron un tumor que ha ido creciendo cada tres años. Cotitlán y Scali va a morir y se va a volver, con todo respeto, un Ecatepec más, un municipio en abandono, un Cotitlán del otro lado también con todo el respeto, que no fue creado como una ciudad modelo. Y yo creo que Cotitlán y Scali necesita salir adelante, tenemos todo. Fuimos el único municipio creado como una ciudad modelo, el único del Estado de México. ¿Y qué hemos hecho? Echarlo a perder. El crecimiento demográfico que ha tenido Cotitlán y Scali de una forma irresponsable ha hecho que esa ciudad bien planeada vaya perdiendo su infraestructura, vaya perdiendo la capacidad de llevarles servicios absolutamente a todos. Y hoy la falta de atención que tiene Cotitlán y Scali es muy grave. No te puedo decir exactamente cuál es el problema de cada colonia, porque el problema de Cotitlán y Scali en general es la falta de atención y de buenos gobiernos.